El principal guerrero cibernético de Australia reveló que su país participó activamente en la guerra electrónica contra el grupo del Estado Islámico en Siria. Mike Burgess, director general de la Dirección de Señales de Australia, dice que degradaron sus comunicaciones e incluso impidieron que las personas se unieran al grupo extremista. Los militantes de IS sobre vehículos con sus banderas blancas y negras se convirtieron en una imagen escalofriante del conflicto sirio que ahora está en su noveno año. Pero ahora, poco después de que las fuerzas respaldadas por Estados Unidos anunciaran que la organización finalmente fue expulsada del país, Australia reveló su parte en una guerra electrónica contra el grupo. Mike Burgess cita un ejemplo de cómo el Cuerpo de Guerra Cibernética ayudó a las fuerzas de defensa australiana y sus aliados a ganar una batalla crítica con el IS. Justo cuando las fuerzas de la coalición se preparaban para atacar la posición de los terroristas, nuestros ofensivos operadores cibernéticos estaban tocando sus teclados en Australia, disparando bits y bytes altamente dirigidos al ciberespacio, dice. Para RNA, Luis Orillana.